Vamos ahora a la ceiba, donde el quinto técnico del campeonato ha sido cesado. Bueno, fue la consecuencia de este partido donde ambos técnicos se jugaban las últimas cartas. Tanto el vida de Ramón Maradiaga como el Honduras Progreso, del ahora ex técnico del Progreso, Wilmer Cruz. Así es. Aquí vemos las primeras llegadas por parte de sí, ya no aguantó más Wilmer Cruz. Volvió, pero el equipo no levantó. Tiene muchos problemas defensivos. Y aquí va a llegar la primera anotación. Riascos. Riascos, que sería la gran figura Roberto Riascos en el partido de ese primer gol al minuto 21. Después, al minuto 23, dos minutitos más tarde, el primer gol, este era el segundo. Lo mató. Al 21 y al 23 que te dan los dos primeros goles, cualquiera lo complica. Después había posición adelantada. Ya no contaba ese gol. Imágenes del segundo tiempo. Aquí Calix que se equivoca y estuvo muy cerca el vida de anotar. Otro remate al travesaño. Fue mejor el vida, definitivamente fue mejor el vida. Mereció la victoria Roberto Riascos con su tercero en el partido. Este era el 3 a 0 al minuto 76. Le alcanzaría al Progreso para descontar con el gol de Jorge Saldívar. Ahí está el tanto de Saldívar. Vamos a escuchar reacciones. Tenemos que jugarnos la vida partido tras partido. Pero me parece a mí que el equipo puede mejorar. Hay que meterle ganas y hay que meterle responsabilidad. No, estamos complicados desde el principio. Estamos complicados porque está difícil la situación. Intentamos por todos los medios con las variantes, con todo y la verdad no camina el equipo. No sé, la verdad yo intento también recuperarlo, darle oportunidad que juegue. Pero no, la verdad él está haciendo su intento también, está luchando. Y ellos, la verdad que se han comprometido con el equipo, se han metido de lleno a lo que es la institución, a darle un respaldo. Es lo que se precisa y aquí no solamente es de un carácter económico, sino que también de una presencia, en este caso de dos personas que tienen una idea clara del trabajo que está haciendo. Tenemos que trabajar, seguir sintiendo en esto, porque yo preciso que este grupo se consolide en la parte futbolística. Y yo creo que hoy no vamos a decir que es un parte agua, simplemente es un resultado que nos nutre, que nos da la posibilidad de seguir creciendo. Y ojalá pues que tengamos esa consistencia para seguir adelante. Nos metemos en el partido que se disputó en Tocó, a la Real Sociedad, se enfrentó a Maratón. Mucha expectativa para este partido, con dos equipos que le han levantado, pero quedaron celas. Se anularon, se anularon entre ellos. Aquí vemos algunas de las oportunidades, primero para el equipo local y en el fondo el guardameta de El Maratón conteniendo. Otra para Real Sociedad que contó con las mejores oportunidades, pero que finalmente no pudo llevarse la victoria. Esta, por ejemplo, fue clarísima de Clark, que se sumaba. Sí, perfecto Arzú. Aquí vemos otra más, centro al área, la pelota que se había escapado. Otro centro por parte de González, César Celaya. El balón que no puede con Palacios rechazar y aquí muy bien Yul Arzú. Sí, Yul Arzú que fue la gran figura del Maratón en el partido. Complicaciones para sacar la pelota, una de Maratón, balón que va por encima. El travesaño, ahí no puede Wilmer Fuentes, otra vez con Celaya. Una tras otra, llegada por parte de la Real Sociedad que normalmente es así, ¿no? Abruma a los rivales por momentos, pero le ha faltado eso que antes le sobraba. Contundencia al ataque. Contundencia. Contundencia, sobre todo jugando como local. Con este resultado, el Maratón está en la quinta posición de la tabla y Real Sociedad es octavo. Se va quedando el equipo de Tocoa. Sí, siempre es bueno no empatar en Tocoa por más de que no sea un equipo grande, pero en los últimos años se ha ganado el respeto de todos. Hasta los grandes creo que se van satisfechos cuando empatan en esta cancha. Mire qué mal rechazo acá, pudo haber sido aprovechado. Y qué mal está la cancha de Tocoa, qué mal está la cancha de Tocoa, que en algún momento hace un par de torneos también era parte del orgullo de esta ciudad, pero realmente... No, nosotros sabíamos cómo era la circunstancia acá, muy difícil ganar, por muchas circunstancias, pero afortunadamente tengo un equipo muy marudo, que coincidimos plenamente en cómo debemos plantear los partidos así. Lo planteamos exactamente y se jugó como se entrenó. Sacamos un resultado importantísimo acá, que es de oro, de esmeralda y de diamante, un punto que nos sirve mucho. Para seguir sumando, para seguir en nuestra lucha, de clasificar a la liguilla, ojalá antes de los dos o tres primeros. Nosotros nos podíamos volgar de todo esto, regalarnos por la humedad, por el calor, por la cancha, por muchas cosas. Y afortunadamente todo nos salió, Real Sociedad no ha encontrado por dónde entrar. Bueno, tuvimos un partido en el que nos echamos la responsabilidad al hombro durante 90 minutos. Pudieron ver que el Real Sociedad fue el equipo que propuso, que sometió al rival. Y el rival vino a esperar a jugar, manejando el espacio. Nosotros tuvimos, la propuesta fue manejar la pelota. Tuvimos buena eficiencia, mejoramos el equipo, pero sigue faltando la puntada final, la eficacia. Igual hay que seguir insistiendo, aquí no se puede dejar de persistir, persistir e insistir. Bien, se enfrentaron maestro con el alumno, Jairo Ríos con Londoño, que fue su asistente durante varias temporadas en el fútbol hondureño. Quedaron en paz. Se conocían bien, se conocían tan bien que no pudieron anotar ni un solo gol. Así es, ahora vamos a la capital del país porque los delanteros del Motagua, Rubirio Castillo y Lucas Gómez, están encendidos. La nueva víctima fue el platense de Puerto Cortés, de este hombre que sonríe el fútbol a Diego Martín Vázquez en este momento. Y sobre todo porque hoy no recibió goles. Creo que eso es algo como para destacar, porque Motagua en esta temporada estaba recibiendo muchos goles. Entonces, vemos las primeras llegadas todas de Motagua, un platense que no pudo contar con Rambo, expulsado, que tiene muchos altibajos el equipo del puerto. Motagua fue muy superior. El chino Discoa con esta jugada, la pelota para Rubirio, que ahí Rubirio... Ahí no te perdona. No te perdona. Este es un penal en movimiento. Exactamente, gran pase entre líneas, no hay posición adelantada y el remate imposible para el cuartameta de Rubirio Castillo. Va a llegar el segundo gol de Lucas Gómez, una marca registrada esta para Lucas Gómez. Centro al segundo palo y se lanza, se barre para conectar la pelota. Jugador con mucho sacrificio, que cada vez juega mejor me parece. Y cada vez se adapta más. El chino Discoa con el centro, el cabezazo, cruzando el área. Motagua, que insistió que fue mejor durante todo el partido, la verdad que el platense se va quedando sin argumentos en el campeonato después de que la llegada de Tábora había supuesto alguna mejora para el equipo, pero en los últimos partidos se ha visto mal el tiburón. Así es, ahí vemos una para el platense, remate de Palacios, que tapa bien el arquero. Ahí vemos otra más. Es el disparo, muy bien Portigliatti, que se queda con la pelota. Así finalizaba el partido, lo que dice que, bueno, Motagua levanta, Motagua se afianza, y en qué momento, cuando arranca la segunda ronda, me recuerda mucho el torneo pasado. Así es, eso te iba a comentar, precisamente, que va de menos a más, como le gusta a los técnicos en los campeonatos. Y el Motagua realmente que de a poquito va recuperando también la confianza de la gente, sobre todo con estos goleadores Rubilio y Luca Gómez, que realmente andan en la hebra. Así es. 3 a 0, nos informa la producción, está ganando México. México está ganando. Bueno, con el objetivo cumplido de la clasificación, creo que esta era una oportunidad histórica para que la selección nacional fuese campeona sub-17 por primera vez, pero México es superior. Simple. Así es. Bien, vamos al último partido, el que nos resta, en la ciudad de Siguatepeque. Qué ambiente. Sí, nuestro compañero Gerson Méndez estuvo ahí, y el Parrillas también se complica, ¿no? Sí. Ha tenido este bajón con un buen equipo. Olimpiador y lo ganan. Siguatepeque, tierra de mujeres. ¿Sabes qué? El nombre de Siguatepeque significa Cerro de Mujeres Hermosos. ¿Sí? ¿Es la verdad? ¿Algunas ciudades para...? Por supuesto. Ah, bueno. Bueno, ya dije que la próxima vez que vaya a Siguatepeque voy a ir con vos. Se le va a tratar como usted se lo merece. Aquí sale el Parrillas One a la cancha, y aquí sale el Olimpia. Una enorme entrada en el Roberto Martínez Ávila. Qué fiesta la que se dio. Copado el estadio de Siguatepeque para recibir al equipo más popular del país. Aquí tenemos el inicio del partido. El Olimpia con el Choco Lozano, la pelota filtrada para Estupiñán, y muy bien Flores, que tapaba. Otra vez el Choco, Bayron Méndez. Bayron Méndez, que salvo tu mejor opinión, me parece, el jugador en mejor forma de la Olimpia del momento. Por ahora sí. Hay varios que están bien, la verdad, pero Bayron Méndez está haciendo una gran temporada. Otro remate desde afuera del área. La tapada del arquero. Acá le queda el Choco. Se quiere dar vuelta a Estupiñán. Con Bayron Méndez. El remate de Méndez. Qué tapada. Se le metía. Se le metía, definitivamente. Otra para Bayron Méndez. El disparo al guardameta. Esa es otra de las condiciones que ha mejorado Bayron Méndez. El remate. El remate de media distancia. Una para el Parrillas. One se fue cerquita. Sí, buena oportunidad. Aquí que no la pudo conectar el Choco Lozano. Otro disparo desde afuera. Escober que tapa. Y Olimpia pudo abrir el cerrojo hasta el minuto 64 de partido. Y esta es la expulsión. Muy fuerte va el pescado. Y se va con roja directa. Y acá cambia el partido. Porque ya con uno menos. Muy complicado. Ya los nervios, como ustedes pueden ver, con flores. Olimpia se va con todo el ataque. Carlos Will que regresaba. Y llega el gol del Choco Lozano. El pase fue de Carlos Will Mejía. Un pase preciso de Carlos Will. Aquí vemos la repetición. Y un buen remate por parte de Anthony. El Choco Lozano. En el uno por cero. Para el conjunto Merengue. Después llega esta de Estupiñán. Otra vez Estupiñán con el remate. El balón que se desvía y pasa a un costado. Y aquí vendría el segundo gol del partido con Bayron Méndez. Ese disparo. La pelota queda suelta. Y es Johnny Palacios. Y así lo celebró. Bailando el Olimpia en el altiplano de Ciguatepec. Johnny Palacios que llega justo para el contrarremate. Define bien. No era fácil. Deco ver que la manda afuera con el remate del colombiano. Otra más. Y Olimpia termina teniendo las mejores opciones con este disparo. Por parte de Bayron Méndez que no puede contrarrematar el jugador. No es que empieza la segunda vuelta y sabemos que esta es la vuelta de la definición. Tanto para el descenso como para pelearlo en primer lugar. Entonces arrancar con un triunfo. Como arrancamos la primera vuelta sin ninguna duda que nos pone bien. Y aparte me está gustando cómo juega el equipo. Pues sinceramente en corte jugamos con personalidad. Manejamos la pelota. Al margen de todo lo que pasó en la Conca Champions. Superar eso. Y todos los comentarios nocivos que a veces hay. El equipo juega bien, juega con frescura. Y bueno, hoy de nuevo ganamos un 2 a 0. Claro. Yo trabajé solo dos días, no es excusa. Pero creíamos nosotros que podíamos hacer un partido. Lo estábamos logrando. Porque a Olimpia no hay que regalarme mucho. Entonces, insisto. No es que le estoy echando la culpa a Bonilla. Simplemente digo que después de la expulsión nos cambia todo. Sí, sí, sí. Me voy contento. Sobre todo porque el equipo saca un buen resultado. Una cancha complicada con un equipo que sabe jugar. Y pues bueno, vamos contentos a casa. Sí, sí, sí. Sabemos que vamos a hacer dos partidos complicados. Y estamos agradecidos con Dios porque pudimos sacar seis puntos de seis. Sí, la verdad que eso es lo que veníamos trabajando con el profesor. Creo que él quería que tuviéramos bastante la pelota. Y gracias a Dios las oportunidades que tuvimos las concretamos. Nosotros siempre jugamos para ganar lastimosamente hoy. Hoy no pudimos, pero creo que esto no es de bajar los brazos. Es de trabajar. Que trabajando es como vamos a salir adelante. Sabemos que nos quedan ocho finales más. El Olimpia venció dos por cero claramente al parrilla zone. Los parrilleros se complican en la lucha por no descender. Se encuentran en el último lugar de la tabla general. Mientras los Leones se consolidan en el primer lugar de la tabla con tres puntos que los deja como únicos líderes al término de esta primera jornada de la segunda vuelta. Desde Ciguatepeque, con la cámara de Mirardón, Gerson Méndez, tiempo extra. Bien, gracias a Gerson Méndez. Como siempre un gran trabajo ahí en el altiplano. Siempre trae buenas noticias. Siempre trae buenas noticias. Al Citrones casi no, pero buenas noticias permanentemente trae Gerson Méndez. Siempre te trae alguna... Alguna... ¿Qué otra información? No, información. Él es preciso, Gerson Méndez. Entonces, sí, pero no, Leo Asís. No le quiso echar la culpa al pescado Bonilla, pero dice que en la expulsión cambió el partido. Pero fíjate que tiene razón. Por lo menos es sincero. Exactamente. Creo yo que es sincero, Leo Asís. No le echa la culpa, aunque quizás la tenga, pero es cierto. Después de la expulsión el equipo se vino abajo. El parrilla zone y contra Olimpia es muy difícil. Con 10 es muy complicado. Realmente que tanto parrilla zone como el Honduras Progreso. El Honduras Progreso se está metiendo de a poquito en problemas en la situación del descenso. Aquí veremos las tablas. Parece olvidar Olimpia el sabor amargo que dejó la eliminación de la Champions. Lleva dos triunfos consecutivos y sigue siendo el único líder del campeonato, pero lo tiene ahí a tiro el Motagua. Pisándole los talones a Motagua. Sí, por lo menos no le pierde la pista. El conjunto azul que tiene 18 puntos. Cerquita también el Victoria. Ojalá sigan así porque ya va a venir el clásico. Creo que es la cuarta o la quinta jornada. Así es. De la segunda vuelta, perdón. Real España está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos. Los mismos que tiene el maratón se han recuperado los sanpedranos. Así es. Ahí está entonces Victoria metido entre los cuatro grandes. Y después está Parrillas, Vida y Real Sociedad con 11. Mientras que Platencia y Honduras Progreso tienen 9 y 8 respectivamente. Esa es la tabla que por ahora, pues salvo arriba, sí, ¿no? Por la punta, por ese primer y segundo lugar que vale mucho y obviamente entrar a la liguilla. Pero vamos a ver la tabla general, la de los dos campeonatos o más conocida popularmente como la tabla del descenso. Así es. Lo que te mencionaba. Bueno, Parrillasone está en el último lugar. Vida de a poquito se va recuperando. Victoria también se va recuperando. Platencia y Honduras Progreso son esos equipos que por el nivel que están mostrando ahorita son los que verdaderamente pueden irse metiendo en una zona que hace algunas jornadas se veía lejos. Cuando Platencia parecía ya haber salido con dos victorias consecutivas. Lo que pasa es que esto es muy cambiante. Hoy estás con peligro, pero ganas dos partidos y la cosa ya se diluye. Así que esto cambia bastante. Lamentablemente Parrillas tiene... Cuatro partidos de local y cuatro partidos como visitante. Ah, le faltan. El problema es que de local no gana. Sí, en esos partidos como local va a recibir a Vida y Victoria, que son rivales directos. Atención con eso porque más que nunca van a necesitar el apoyo en Siguatepec.